All right, all right, baby Subió un selfie, ni like le dio Estranda, baby ¿Será que ya no le interesa? No, no Laura Spolla Te avisé que lo iba a postear Pa' qué, pa' qué Ahora lo borró pa' que aprenda Solo pa' que aprenda Subió un selfie, ni like le dio Ay, ni like le dio ¿Será que ya no le interesa? No, no Le avisé que lo iba a postear Pa' qué, pa' qué Ahora lo borró pa' que aprenda Solo pa' que aprenda Yo ya me cansé de que me ignore a mí Diciéndome en la cara no lo he visto, mami Todo el día ni sabiendo otras tipejas Y cuando lo etiqueto no se da ni cuenta Ah, ah, ah Ahora me tocó a mí subir fotos nuevas Pasando en bikini con amigos y de fiesta A ver si me pela Ahora te digo goodbye Fotos contigo cariño ya no hay Ni más te voy a photoshopear La panza de chela que te mandas Ahora te digo goodbye Fotos contigo cariño ya no hay Siempre que estoy en reunión Ay, mi reunión Mándame mes y me etiquetan No, no ¿Cómo te vas a molestar? ¿Por qué? Si veo mi cel me desconcentra No es ningún delito No puedo estar revisando cada notificación Voy al baño, no exagero Y cuando vuelvo hay 102 Si no respondo cree que estoy con dos Si no respondo cree que estoy con dos Todo es parte de su imaginación Oh, 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 oh Estaba aliente el wifi Dejé mi celueta al di por chancay Subí un selfie Ni like le dio Ay, ni like le dio Será que ya no le interesa No, no, le avisé que lo iba a postear Pa' qué, pa' qué Ahora lo borro pa' que aprenda Solo pa' que aprenda Chao, chao Pero no sé, Laura Lo hice bien esta vez Ahí debo aprender Squishy boy, baby Panda boys, baby Siempre que estoy el dejo Laura es polla Fina, pero con esquina No es ningún mito Es fanda, baby